A las 4 de la mañana, también, o sea, bueno, ya no es hoy, es para mañana, la madrugada de mañana, también otra semifinal de clavados. ¿3 de la mañana? Ay, me habían dicho que a las 4, yo ya estaba contento de que iba a ser una hora más tarde. Bueno, vamos con la rutina del equipo estadounidense en el nado sincronizado. Ahí vemos a Megan Kinney y Jillian Penner. Los dejamos escuchando la música campaña, esta rutina técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!